¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a este perro canal Bueno, como habrás visto en el título del vídeo, hoy te voy a traer que hay en mi mochila para la universidad que cuando tú estés viendo esto, que espero que lo estés viendo mañana domingo para ti, hoy domingo para mí, me estoy liando ya Me apetecía hacer este vídeo porque este vídeo me gusta mucho verlo en el resto de la gente y yo sé que a la gente le gusta mucho y digo yo, pues lo voy a hacer yo también Antes que nada, te agradecería muchísimo si me dejaras un me gusta si te gusta este tipo de vídeos te suscribirás si eres nuevo, que te lo agradezco un montón y que me seguirás en todas mis redes sociales, que ahí estoy pendiente para subir más cosas y bueno, ya tú me entiendes También decirte que si tú que me estás viendo tienes un iPhone, te recomiendo que vayas a los vídeos de detrás de este y también a mi canal de TikTok, que ahí subo trucos de iPhone que no sabías parte milésima y tengo cientos y cientos, literalmente cientos de trucos para tu iPhone que te van a ser muy útil Y bueno, sin más dilatación, empecemos con el vídeo Os voy a enseñar la mochila que voy a estar estrenando este año y es esta de aquí o sea, es que es preciosa, ¿vale? Es preciosa Es una mochila de gay que yo no planeé comprarme la mina Yo iba a seguir yendo con lo mismo que me compré en el verca hace unos años atrás que está perfecta pero es que fui al corte inglés a acompañar a una amiga, vi esto y no me pude resistir No sé si se llega a apreciar la cámara, pero es enorme o sea, tres mochilas más grandes que he tenido en mi vida y le caben montones de cosas Ya la acabo de llenar lógicamente para hacer el vídeo y para ir a la universidad pasado mañana No sé si se está escuchando el fucking viento que está entrando por la ventana Perdona si se está escuchando Y bueno, vamos a empezar por el bolsillo de abajo También decirte que a medida que vaya pasando el curso seguramente le iré metiendo más cosas y tal Pero esto de principio lo que es indispensable lo tengo ya aquí Que lo abrimos y lo primero que tengo aquí es mi cartera, muy importante El bolo de la guagua, todo eso, beneditas, esas cosas Las llaves de mi casa Y para mí es fundamental tener la mochila para ir a la universidad Sobre todo porque yo ahora voy a dar ocho asignaturas Eso me quiere decir que voy a las ocho de la mañana a la universidad Y salgo en la noche para allá para las siete y pico, nueve de la noche Entonces me paso todo el día allí Y es muy importante llevarse pastillas Si te duele la cabeza, si te pones mal Si tu amiga se pone mala Hazle el favor, llévate pastillas Que te lo digo que siempre hay que llevarla Y también es fundamental llevar un par de mascarillas aquí Porque tú nunca sabes con las frisas y tal Cuando sales de tu casa y se te van a olvidar las mascarillas Pues aquí siempre tienes O también para ayudar a una amiga tuya Que te lo va a agradecer de por vida Ahora vamos con el bolsillo de arriba Que me acabo de quedar flipando ahora al rellenar la mochita Porque no me había fijado bien en el bolsillo Y tiene 300 bolsillos aquí dentro No sé si se aprecia pero es que aquí tiene un bolsillo Aquí tiene como dos pequeños Aquí tiene otro Aquí tiene otros que no se está viendo Pero bueno, da igual voy a ir enseñando poco a poco Voy a enseñar primero lo que tengo por así suelto en la mochila Que sería la botella de agua Que si te gusta pues es del primar de talavía 5 euros, estupendísima Y te mantiene el frío, o sea que genial Mi estuche que es bueno lo que llevo dentro Pues lo típico Tipes que me compré el otro día Y sus radiadores y bolígrafos No llevo demasiada cosa porque van a ver Y por qué no llevo demasiada cosa en el estuche Llevo también una barrita de proteína Porque tú no sabes, Mary, allá de pasar todo el día a la universidad Te entra un aburrimiento y un hambre Que dices tú necesito comer algo Pues ahí tengo algo para cuando se te antoja Cuando se te pega ese apretón que dices tú necesito comer Después tengo esto de aquí Que es como el... No sé cómo se llama esto Como un folder o algo así De esto que... No me sabe Que tiene los plastiquitos estos que tú le metes en los papeles Pues lo tengo dividido por cosas Todo esto del año pasado que se lo tengo que sacar Pero bueno, lo tengo Y esto me ha ayudado muchísimo La verdad, me ha salvado más la vida Que lo que es el portabloque este Esto me ha ayudado muchísimo más Me encantan estos aquí No tengo nada más suelto por la mochila De momento, como les digo Mientras vaya pasando el curso Voy a meter 1500 Mierda Y no sé si ahora se aprecia mejor los bolsillos Por aquí en el primer bolsillo Tengo mi funda de la caza La caza, que es muy imprescindible Porque estoy más ciego que nada Y en el otro bolsillito de aquí Es que no se ve Llevo la calculadora Porque este año tengo como 4 asignaturas de matemáticas Que no se me dan bien Finanzas estadísticas y todas esas cosas Luego, en el bolsillito de aquí arriba En el grande Vamos a abrirlo Llevo lo que viene siendo El iPad Que miren que bonito es Es rosa, no sé si se aprecia Pero súper bonito Me lo compré a mitad del año pasado Y me ha servido muchísimo La verdad, uso el GoodNotes este tan famoso Con el lapicito y tal y no sé qué Me lo compré un poco por capricho Sí Que me ha sido muy funcional También La verdad que lo agradezco Porque como podéis ver Como no llevo libretas ni nada Me soluciona esto a la vida Y es mucho más rápido, no sé Me gusta mucho más que estar con la libreta Aunque también me contradigo yo un poco Porque luego a la hora de estudiar Me gusta más estudiarlo todo en un papel Pero como yo esto lo uso más Para lo que es matemáticas Y todas esas cosas Y todo lo demás de letras y tal Me lo imprimo y le hago con los subrayadores Estos así bonitos que tengo aquí Yo me veo muy ilusionado Pero vas a ver tú el lunes Cuando empiece que voy a querer llorar Luego aquí es donde va la iPad Pues en este bolsillito de aquí Tengo muy 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 imprescindible El cargador de la iPad Y también muy imprescindible El cargador del móvil Porque como les digo Me voy a pasar todo el día En la universidad De 8 de la mañana a 9 de la noche O sea que imprescindible Ahora le damos la vuelta Y aquí tenemos otro bolsillito Que le voy a enseñar todo lo que tengo Y es que no sé si se está escuchando al aire Pero es que hace mucho calor Como pasarlo a la ventana Si se está escuchando Sorry Tengo esto de aquí Que esto es pues ¿Cómo se dice? Esto es que le ríen con perfume Pues aquí tengo un perfume de Invictus Que es lo más Luego tengo también Madre mía Como estaba oliendo eso Que rico cuando lo abierto Tengo aquí también El perfume Thank You Next 2.0 De Ariana Grande Que como es chiquitito Pues me lo llevo también Cuando se me apetece Algo más ligero Y no tan power Es que esto Esto lo tengo aquí Más por si un día salimos de clase Y decimos Vamos a echarnos una cerveza No sé qué Pues aquí tengo esto Y este es que es espectacular O sea Aunque no te guste de Ariana Grande Vete más que sea A probar sus perfumes Es que son lo más Y te duran horas Vale Horas Después tenemos La crema del sol Que este año Cariño he descubierto La importancia De la crema del sol En la cara Para que no te salgan arrudas Encima estoy súper a tope Con el skin care Que también lo he subido En TikTok Mi skin care De mañana y de noche Ven a ver Y esta es súper buena En concreto Se la voy a dejar así Para que la vean Es de Primor Y tiene A ver cómo tiene Colágeno hialurónico Y me va Es muy top La verdad que a mí me encanta Me flipa Me va súper bien Me la voy a seguir comprando Estoy Y love con esto Y por último Pero no menos importante Llevo Bálsamo de labios Tengo 300 bálsamos de labios Cuando yo estaba viendo En Alemania La marca de esta Balea Es como la marca Pues de esta ¿Cómo se dice? De la marca de esta La marca de esta De Mercadona Las marcas de cada supermercado Pues lo mismo Balea de allí Que como una especie De primor Que tienen ahí en Alemania Que se llama Demi Es lo fucking más Vale O sea Estoy encantado Y me compré Antes de venir Me compré literal Como 10 Y los tengo desperdigados Por todos los bolsos No cariño Mira a ver Dios me dio estos preciosos labios Que son sin operar No los voy a enseñar No Voy a hidratarlo No Que loca Y pues cariño Yo estoy mirando Y no se me olvida nada más Eso es todo lo que llevo en mi mochila Como les digo Ya iré metiendo más cositas Pero Por ahora Eso es todo lo que llevo en mi mochilita Y pues nada chicos Hasta aquí el video Hoy Muchísimas gracias por haberlo visto Gracias por estar aquí Gracias por suscribirte Dejarme un me gusta Y seguirme en mis redes sociales No te olvides de hacer eso Y bueno Espero que te vaya muy bien Al comienzo de las clases Que habéis tenido un buen verano Y Nos vemos en un próximo video Chao Ahí se me cae la cámara